Bueno, buenas tardes a todos, gracias por tomarse el tiempo. Bueno, hoy desde el Instituto decidimos, y también les invitamos al Instituto de Santa Fe, que está la Presidenta Gaby Izquierdo, porque es algo que nos interesa a todos, que tenemos en común, que es la Cámara de Apelaciones de Rosario. Y bueno, con mucha buena predisposición, cuando le propusimos al doctor Aníbal Pineda, que es el juez de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que nos venga a explicar cómo está trabajando la Cámara en esta feria o en esta época de la pandemia. La verdad que estuvo muy bien predispuesto para que veniera a contarnos. Un poco la dinámica de lo que queremos hacer, el doctor va a exponer. Está también la doctora María Victoria Ruiz, que es la Secretaria Previsional de una de las salas de la Cámara, que un poquito también nos puede ayudar a decirnos en cuanto a la práctica de lo que estamos haciendo los abogados. Y la doctora María Cadelaria Roibón, que es la flamante secretaria del Juegado Federal número 2, así que, en primera instancia. Así que, antes la teníamos acostumbrada a invitarla por la Cámara, ahora va a estar en primera instancia, pero está bien predispuesta para comentarnos un fallo que salió ahora en la época de feria, así que también la vamos a escuchar a María Candelaria. Así que, bueno, van a estar silenciados hasta que puedan disertar ellos, y después si quieren escribir alguna pregunta vamos viendo. ¿Les parece bien? Y 45 va a terminar, porque ustedes saben que tenemos otra charla después con el tema de prevención, que también nos habíamos invitado. Así que, bueno, gracias. Los dejo con el doctor Pineda. Gracias, doctor. Muchas gracias, Erika. Hola a todos. Entonces te hago una consulta para organizarme. A las Y 45 estaríamos terminando todo. Exacto. Bien, entonces somos tres, mis compañeras de trabajo también han organizado un tema. Así que 15 minutos, si te parece, cuéntame un poco cuál es mi idea. Bien. En primer lugar quiero agradecer, y quiero comentar que acepté la invitación, entre otras cosas porque considero que son tiempos difíciles, en especial para ustedes, los abogados, que no pueden ejercer de forma plena la profesión. Y también para los justiciables, no poder resolver de forma inmediata las distintas demandas que tienen. Sin duda estamos ante un momento crítico para nosotros, como parte del Poder Judicial, y creo que en este momento nos impone precisamente la obligación de rendir cuentas de lo que estamos haciendo. rendir cuentas en general de todo lo que es nuestro funcionamiento, pero también en esta situación particular de crisis, creo que es aún más importante estar cerca de los abogados y cerca de la ciudadanía, porque creo que un rol importante, no obstante, una función importante es esa de rendir cuentas. Entiendo a la magistratura como un servicio de justicia, y ustedes los abogados son precisamente los usuarios de este servicio de justicia, por lo cual esta interacción es totalmente necesaria. Yo considero que ese viejo paradigma de que el juez solamente habla a través de la sentencia, por el primer lugar no lo comparto, pero además creo que ha fracasado. Ha fracasado porque hoy como Poder Judicial nos encontramos ante una crisis de estimación. Ya antes de la pandemia éramos una de las instituciones que tenía menor aprobación de parte de la sociedad, y bueno, creo que eso con la pandemia, con las distintas situaciones que se dieron después, se ha agravado más esa crisis de estimación, o esa opinión que tiene la ciudadanía en general sobre la justicia, y sobre el rol y cómo es nuestro trabajo. A su vez, desde lo personal, creo que esa mala imagen que tiene la justicia, o ese desprestigio, a su vez es injusto. Es real, es así, así lo percibe la ciudadanía, pero es injusto porque la mayoría de los jueces trabajamos de forma comprometida y responsable. Cuando hablo de los jueces, también hablo de los funcionarios, de las compañeras que tengo acá, que forman parte de esta función, pero también de los empleados. O sea, nosotros, a modo de ejemplo, en la Cámara, dictamos, en la estadística del 2018, 14.000 sentencias en el año. Entonces, claramente nosotros trabajamos, trabajamos de forma comprometida. Y es ahí, y si eso se logra, especialmente gracias al trabajo responsable de los jueces, pero también de los funcionarios y de los empleados. Y aún así, habiendo trabajado tanto, y de forma tan responsable, la ciudadanía percibe otra cosa, y hoy hay una crisis de estimación de parte nuestra, o por lo menos se entiende que hay una crisis de estimación. Entonces nos tenemos que preguntar por qué pasa eso. Entre los motivos que yo encuentro de por qué pasa eso, tanta dicotomía entre lo que pensamos nosotros, desde adentro del Poder Judicial, como persona responsable, que creemos que trabajamos, que efectivamente trabajamos todo el día. Y los datos objetivos que surgen de la estadística, de la actividad de sentencia que ahí estamos, y lo que percibe la sociedad, ahí hay una... ahí hay una... ahí hay una misma. Bien. Entonces, por un lado, es real lo que percibe la sociedad, pero por otro lado es injusto. ¿Cuál es el problema, o dónde veo yo, que radica el problema? Precisamente, considero que los jueces no rendimos cuenta y no damos explicaciones a diario de lo que hacemos, no le explicamos en primera persona a la sociedad, o a usted, a los abogados, qué es lo que estamos haciendo. Eso estuvo motivado en este paradigma de que los jueces se hablan solo a partir de la sentencia. Yo creo que eso ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque hoy estamos deslegitimados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es presentarnos y dar las explicaciones, rendir cuenta a diario. Tanto sea a la ciudadanía en finial, como a ustedes, los abogados en particular. Y lo tenemos que hacer aún en momentos incómodos como estos, en los cuales, bueno, ustedes están atravesando por una situación muy particular, que producto de la cuarentena, no pueden ejercer la profesión libremente. Y, por otro lado, los ciudadanos que no pueden acceder al servicio de justicia de forma plena. Bien. Eso es real. Y entonces, creo que desde el momento, un poco para... Uno de los objetivos, precisamente, con lo cual la certeza de charla es esto. Es tener la posibilidad de hablar en primera persona, de explicarles cuáles son los motivos por los cuales hoy funciona la justicia de forma reducida. Y poder, luego de un intercambio de ideas, ver cómo podemos avanzar buscando soluciones. También parte de la charla mía va a ser comentarle qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Porque, luego de las estadísticas que yo les voy a mostrar, efectivamente se va a ver que estamos trabajando y hoy el 90% de los empleados que están trabajando. O bien de forma presencial, que estaremos en un 20-30%, o bien de forma remota. Nosotros, en la justicia federal, tenemos la posibilidad de tener el sistema Lexien, que nos permite la tramitación de forma plena y de manera digital. Desde ya que, en previsional, tenemos algunos obstáculos, como puede ser que no están digitalizados, todos los legajos administrativos de parte de la ANSES, entonces ahí tenemos unos obstáculos. Pero no obstante, la herramienta esta nos permite hoy seguir trabajando y hacerlo bien. No solo... Ahí se cortó. ¿Se congeló? Sí. Ahí sale, Cande. A ver. Porque él me parece nada más, ¿no? Sí. Sí, es él. Es él, sí. No, y ahí se fue, así que tendrá que volver. Sí. Ya lo mejor. Vamos a ir de conexión. Sí. Sí. Bueno, vamos a esperarlo. Unos minutos. Justo tengo 99. 98. O sea, que es capaz que no entra. Tengo gente en el Pera. Capaz que no puede entrar. No, no, sí va a poder. Gracias. Ahí me está escribiendo Manuel Chavo, que dice que a lo mejor somos 100 y estamos casi todos con video. Yo no quiero ver si les pido que voluntariamente se saquen los videos, porque la verdad no me gustaría sacarle el video. A ver si podemos mejorar un poquito, más allá de la conexión de Aníbal. A lo mejor mejoramos un poquito, vamos a ver. Tampoco es para que desaparezcan todos, pero es cierto, el tema de los videos. Porque para el que habla también es re difícil no ver a nadie. Sí, no se vayan todos. 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 No, no, pero hay tres lugares, yo estoy esperando que ingrese Aníbal y después por orden ingreso al resto, por orden de llegada. Es más, hay cuatro lugares, porque a veces algunos se caen, por ahí se les cae la conexión. ¿Te aparece como queriendo conectarse o no? No. Bueno, bueno. Salvo que si quieren empezar o continuar, hasta que se pueda continuar, para no perder el tiempo que tenemos en casa. ¿Querés Cande? ¿Querés Cande? Cande, con tal el fallo, cosa de... Ah, está hablando con él, a lo mejor. Debe estar hablando con él. Porque si no, para no perder el tiempo podemos hablar de él, hasta que se vuelva con el K. No le quiero sacar el audio a Cande, porque está hablando. Sí, porque está hablando. No, no, está hablando. Sí, para mí un problema es un dispositivo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá en del área está a un lado. Escribir. Yo porque no me quiero... Está bien, no me voy a pisar con él, pero es más lógico que él hable primero del funcionamiento de la Cámara, de cómo estamos trabajando. Yo te diría, Vicky, que vos arranques. ¿Vos decís? Y no lo veo ni siquiera en pedido, ya veo que no puedo volver. A ver, fíjate, fíjate qué dice Cande. A él. Que arranque Vicky, dice... Ah, no, Marínez. Cande, ¿qué dijo Aníbal? Pará, pará, que no tiene audio. Ahí está. Ahora sí. Dice que son más de 100 y no lo dejan entrar. No puede entrar. No, no lo tengo. No lo espero. Pero si bien están esperando... Que no lo dejan entrar porque son más de 100. Bueno, esperen que ahí me daban lugar a hacer eso. Que vuelva a entrar, decíle. Decíle que vuelva. Bueno. Bueno, igual Vicky, empezá vos hasta que Cande y él... Bueno. Conta un poco vos lo que está pasando, así vamos. Bueno, dale. Bueno, gracias a las dos, a Laura y a Érica y al Instituto por la invitación. Un poco la idea, ya que el doctor Pineda iba a hablar de cómo estábamos funcionando en esta feria y de lo que contaba él, de las explicaciones, que está bueno brindar a la comunidad, a la comunidad de profesionales y a la gente, para que sepan cómo trabaja la justicia, que está tan mala prensa que tenemos, poder, bueno, explicar un poquitito. Un poquito más fuerte, Vicky. Un poquito más fuerte porque se escucha de calcito. A ver, ¿se escucha ahí? Sí, me escuto. Un poquito, ok. Sí, ahí también está. Ahí, ok. Bueno, para hablar de cosas distintas, de las que iba a hablar el doctor Pineda, de las que va a hablar en un rato el doctor Pineda cuando pueda volver a ingresar, yo les quería contar, de alguna manera, algunas cuestiones organizativas, de cómo se fue organizando la Cámara para poder seguir trabajando frente a la pandemia y frente a la feria esta extraordinaria dictada por la Corte. Ustedes saben que, bueno, que la Corte ha dictado diferentes acordadas, diversas acordadas, a tono con los decretos que fue dictando el Poder Ejecutivo, prorrogando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Yo me voy a referir a dos puntualmente, porque son, bueno, 13, 14, a dos puntualmente, que son, una la acordada 9 y otra la 12. Luego de esas acordadas de la Corte, a su vez, la Cámara de Rosario dictó sus respectivas acordadas receptando los términos, y nos vamos a referir un poquito también a ellas. Bueno, la acordada 9, como ya todos deben saber, se dictó a pedido del Colegio de Abogados de Capital Federal, delega en quien ejerza la superintendencia de cada fuero la adopción de las medidas necesarias para asegurar las libranzas de la Corte. Ahí volvió Aníbal. Ah, bueno. No, bueno, seguí, Vicky. Ahí está. Se ve que se me quedé sin internet. A ver, seguí, Vicky, seguí. No, no. Sigo. Bueno, si quieren, hago un resumen en 5 minutos, 10 minutos. Sí, así, termina, termina. Dale. Bueno, nada, decía que la pandemia era un dato objetivo y que eso era un obstáculo que nos obligaba a reducir. Bueno, a partir de eso que hicimos, como digo, seguimos trabajando en el 90% de los casos. Entonces, yo creo que hoy podemos clasificar en tres situaciones bien distintas. Por un lado, tanto en la Cámara como en todos los juzgados, proveímos el 100% de los expedientes que estaban en trámite anterior a la feria extraordinaria. Esos, ustedes no lo van a ver, no se les ha notificado, pero ya están firmados. O sea, solo falta subirlos al sistema Lexien y notificarlos. Pero hoy, en la Cámara, y a riesgo decirme también, en los juzgados, hoy tenemos todos los expedientes que estaban en trámite con anterioridad a la feria, que están todos proveídos. Pero, como les digo, ahí no le está corriendo plazo, no le va a correr plazo porque tampoco están notificados, no están subiendo al sistema. Ustedes no lo van a ver en el sistema. Eso es una clasificación, un estado de situación. Después tenemos, por otro lado, los expedientes que estaban al acuerdo para resolver ya también con anterioridad al 16 de marzo, que fue como se declaró la feria esta extraordinaria. Nosotros, sobre este paquete de expedientes, a partir de una resolución de una acordada de Cámara que editamos la semana pasada, habilitamos a todos los jueces de primera instancia y también nosotros a poder notificar y subir al sistema todas las sentencias que dictamos en ese sentido. Porque, como les digo, estamos trabajando durante la pandemia y estamos trabajando al 90% de los recursos humanos, están aún en forma remota trabajando al 90%. Entonces, para poder mostrarles a ustedes ese trabajo y para ir avanzando también en la vida del expediente, ¿qué hicimos? Dictamos una acordada en la cual habilitamos a los jueces de primera instancia y a nosotros a poder notificarla. Entonces, algunos jugadores de primera instancia de Rosario, la semana pasada, la Cámara ayer y hoy, empezamos a subir al Lex a protocolizar toda esa cantidad de sentencias. Esa habilitación la hicimos de oficio, no es a pedido de parte, y es al solo efecto, al único efecto, de notificar la sentencia. Pero no le va a correr ningún plazo a ustedes, no tengan miedo en ese sentido, no le está corriendo ningún plazo. Digo, por si le aparece a ustedes en el sistema Lex, que le estamos notificando alguna sentencia, tanto sea la jugadora de primera instancia como nosotros, no le corre ningún plazo. Los plazos están suspendidos, salvo que expresamente ustedes pidan la habilitación en el caso puntual, en relación a estas sentencias que dictamos y que se le notificaron a ustedes en estos días, y en lo sucesivo le van a seguir notificando. Ustedes, en su caso, pedirán la habilitación de feria y después cada juez valorará si corresponde o no en el caso particular. Sobre esto, para un poco mostrarles el trabajo y a modo de reducción de cuentas, les comento que los dos jugados de primera instancia de Rosario dictaron y protocolizaron y a ustedes notificaron 250 sentencias en el curso del día jueves y miércoles de la semana pasada y en el día de ayer y hoy. De esas 250 sentencias, 200 serán de reajuste de haberes previsional. Después tenemos en la Cámara, también dictamos de oficio y a partir de esta habilitación que hicimos nosotros al solo efecto de la notificación de la sentencia, 450 sentencias no penales. Son aproximadamente 130 previsionales del reajuste de haberes y serán unas, bueno, 130 previsionales. Después está el resto de otras sentencias. Estas sentencias, como les digo, son muchas, en total son 450 entre la Cámara y los jugadores de primera instancia. Creo que ahí me equivoqué antes. Le dije, la Cámara dictamos también 250 sentencias y los jugadores de primera instancia también 250 sentencias. ¿Está? Hacen un total de 500 sentencias. Esta sentencia, como les repito, habilitamos al solo efecto de notificarla, pero está suspendido el trámite. ¿Bien? Salvo que ustedes lo pidan expresamente y ante el pedido de ustedes, cada juez en particular valorará si corresponde o no habilitar esa instancia. Después tenemos otra situación, que son los expedientes que efectivamente ustedes pidieron la habilitación concreta. ¿Bien? Como estadística les puedo contar que causas habilitadas en los juzgados de primera instancia, tanto sea en el 1 o en el 2 de Rosario, hay 120 causas habilitadas durante esta feria extraordinaria. Solamente fue rechazado el pedido de habilitación de feria de un abogado en los juzgados de primera instancia en 12 expedientes. O sea, del total de pedidos que se hicieron, estoy hablando no penales, del total de pedidos que se hicieron de habilitación de feria en la justicia federal de Rosario, en esta feria extraordinaria, el 90% los jueces le hicieron lugar a esa habilitación. Solamente en el 10% restante se rechazaron. A su vez, si se rechaza, ustedes tienen la vía recursiva. De hecho, en algunos casos, la ejercieron y llegó a la Cámara, tanto sea por resoluciones que rechazaban la habilitación de feria de Rosario, como también de Santa Fe. Bueno, nosotros, del total que llegaron a la Cámara como recurso de apelación por rechazo de habilitación de feria de primera instancia, en el 40% de los casos revocamos la resolución de primera instancia y habilitamos la pena. Bien. ¿Qué quiero comentar con esto? Que ante los planteos de ustedes, si bien cada juez es soberano y analiza en el caso concreto la situación puntual, si amerita o no amerita, pero los jueces de Rosario, con una postura proactiva, entendiendo la situación, entendiendo a los abogados profesionales, en el 90% de los casos habilitaron esa instancia. Eso creo que es un dato de la realidad muy importante, que habla también de esta postura que tenemos los jueces federales de acompañar a los abogados y tratar de siempre ampliar la cantidad de actos procesales y la cantidad de materias que efectivamente estamos dando en el tratamiento. A su vez, en la Cámara también pidieron habilitaciones de feria por causas que teníamos en la Cámara y sobre esas, en el 100% de los casos, hicimos lugar a la habilitación de feria. Eso es otro dato de la realidad que creo importante y que ustedes lo deberían considerar. También vale reparar en que la habilitación de feria en estos casos es solamente por pedido de parte, no lo hacemos los filios. O sea que ustedes, si efectivamente entienden que una causa amerita la habilitación de feria, tienen que pedirlo expresamente. A su vez, en los jugadores de primera instancia durante esta feria ingresaron como causas digitales, ahora las chicas un poco van a comentar cómo es eso, pero yo quiero nada más que el dato, digo, 40 nuevas causas digitales. 40 nuevas causas que son tantos sistemas decidibles como predicionales. Se dictaron medidas cautelares en 25, estoy hablando en 25 oportunidades, estoy hablando de los jueces de primera instancia, se pusieron órdenes de transferencia bancaria y de pago de honorarios judiciales en más de 50. Esos son datos estadísticos de los juzgados de primera instancia. Esto es un poco datos estadísticos que yo les quería comentar con el hecho de que me caí en la conexión y del poco tiempo que tenemos voy a cortarlo ahora así le doy tiempo a la chica para que puedan exponer algunos casos puntuales que ellos les van a contar de temas que fuimos resolviendo. Pero un poco de estos datos yo les quería mostrar 450 sentencias dictadas de oficio, bueno, 120 causas habilitadas, etc. ¿Para qué? Para ponernos en auto a ustedes de que nosotros de la Justicia Federal entendemos el estado de situación, entendemos el contexto y la crisis y estamos comprometidos de forma permanente a ampliar la cantidad de datos profesionales y la cantidad de mantenimiento. Esto es hasta hoy. Esta pandemia desgraciadamente es dinámica entonces hay que ir re-evaluando todo. A futuro yo creo que se van a ir ampliando la cantidad de datos profesionales y la cantidad de mantenimiento. Pero, bueno, esto es un poco un pantallazo. Tenemos poco tiempo. Ahora está María Victoria y Candelaria. Después si alguno tiene alguna pregunta y si nos queda tiempo yo estoy abierto a poder responder. Gracias, Erika. Disculpad el problema de conexión que tuve. No, por favor. Gracias, Aníbal. Bueno, Vicky, ¿querés seguir? Yo retomo y también resumo. Así todos podemos más o menos hablar de lo básico que teníamos pensado. Yo les contaba que entonces como ya sabían que la Corte dictó dos dentro de todas las acordadas, la nueve y la doce. La nueve lo que más nos interesa, me interesa contarles es que, así como decía el doctor Pineda, por ejemplo, tuvimos en cámara una resolución donde a raíz de un rechazo de la feria, de la habilitación de feria en el Juzgado de Santa Fe se habilitó en cámara y se ordenó habilitar la feria en primera instancia. Eso como para cerrar el tema de la acordada nueve me queda mucho, pero bueno, no mucho tampoco. Con respecto a la acordada doce que yo sé que es un tema que desvela a más de uno y a nosotros también. No sé si voy a tener demasiadas precisiones de las que presumo que todos tienen. La acordada doce reguló el procedimiento de recepción de demandas, interposición de recursos de queja y recursos directos ante cámara. Aprobó el uso de la firma electrónica y digital dentro del árbitro del Poder de la Nación. Nosotros ya teníamos la firma digital, pero también como explica la acordada como es un trámite que se tiene que hacer presencialmente, entonces nos habilitó en esta coyuntura poder realizar la firma electrónica en los expedientes para el trabajo remoto. Y estableció que en los casos en que se aplique la firma electrónica no va a ser necesaria la utilización de soporte papel. Y como les adelantaba, aprueba el procedimiento de recepción de demandas, interposición de recursos de queja y recursos directos ante cámara. Y dice concretamente el que entrará en vigencia el 20 de abril. O sea, que entró en vigencia el 20 de abril. ¿En qué consiste? Vamos a poder, van a poder iniciar una demanda, una queja o un recurso directo ante cámara mediante el envío de un mail a las casillas que, bueno, nos pidieron a nosotros que precisáramos, están publicadas en la página pjn.gov.ar. También entiendo que el colegio debe haber publicado algo, debe estar publicado algo en la página. Yo también lo he entendido. Sí. Y entonces, uno envía un mail con un formulario de ingreso de demanda que consta ahí en la misma página, al lado de la casilla de mail. ese mail llega a la mesa de entradas, lo abre el responsable de la mesa de entradas correspondiente, le da ingreso al expediente, genera un número de causa, le hace el sorteo correspondiente, sorteo o asignación depende de cada juzgado, y comunica al mail del remitente el juzgado, secretaría, sala y número de causa asignada al letrado para que pueda. Entonces, proceder a integrar con la documentación que corresponde. En este punto es muy importante destacar el mecanismo que previó la Cámara mediante la acordada 52, que vino a reglamentar la acordada 12 de la Corte. Está en el considerando 8, y es muy importante tenerlo en cuenta. Dice que las presentaciones que se realicen con el mecanismo previsto en el anexo de la acordada y que se efectúen fuera de los horarios del día y horario de funcionamiento del tribunal y en este momento se aumentan duro la feria, aclara, esto es de 9.30 a 13.30 a 9.30 a 9.30 según la CEDE, de lunes a viernes se sortearán o asignarán en el día siguiente en el día y horario del funcionamiento antes indicado. Pero si alguna de esas presentaciones fuera de las que necesitaran un trámite de urgencia porque demandaran habilitación de día y hora para su tratamiento se deberá dar aviso mediante una llamada telefónica a la guardia del edificio advirtiendo esta circunstancia. ¿Qué pasa? Esta cuestión del trabajo remoto nos pone a nosotros en la situación de tener que estar mirando permanentemente si no el LEX100 o el encargado de mesa de entrada tener que estar permanentemente mirando el mail a cualquier día y horario. No es lo mismo que ustedes vayan con un escrito pidiendo una habilitación de día y hora a la guardia a que tengan que mandarlo a un mail que de alguna manera tienen que dar aviso para que podamos enterarnos. Por eso es que se previó este punto en la acordada de Cámara. Otra cuestión que tengo entendido que les preocupa es qué va a pasar después, qué va a pasar cuando termine la feria extraordinaria con el tema de estas demandas que se pueden ingresar digitalmente. Yo creo que no hay una, yo no puedo darles una, yo ni nadie puede darles una respuesta porque, pero creo que es fundamental analizar la acordada en función de todas las decisiones que ha ido tomando la Corte en esta situación, la Corte y las cámaras correspondientes y no como un hecho aislado. En esa dirección vemos que el dictado de la acordada 12 fue en el contexto de la pandemia que puede ser que podamos continuar con el expediente digital. De hecho, todas las decisiones de la Corte van en ese camino, pero es fundamental que podamos ver en su momento cómo funciona el sistema y cómo va respondiendo todo. Sin duda es el puntapié de lo que se viene, pero no podemos proyectar a futuro lo que pueda pasar. La acordada 12 vino a solucionar una situación, pero la evaluación la tendrán que hacer la Corte y las cámaras en base a lo que informen las direcciones de tecnología y se hará posteriormente en base a lo que la experiencia también vaya diciendo. Creo que es fundamental tener en cuenta para evaluar esto la falta de insumos que muchas veces existe dentro del Poder Judicial y que el Lex a nosotros para trabajar y poder leer todo un expediente digital no nos permite una lectura como si fuera un libro del expediente. Hay que ir abriendo y cerrando cada documento. En este sentido también la Cámara de Rosario tomó la decisión de pedirle a la Dirección de Tecnología que instrumente lo necesario en el sistema para que se pueda convertir el expediente de una manera ordenada en un solo archivo que permita su lectura. Todos estamos trabajando en función de poder llegar al objetivo final que sin duda es la digitalización y el que todos podamos trabajar los expedientes en este caso de manera remota o mediante el Excel. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles una cosita. Al momento de subir escritos ahora que se han notificado todas las sentencias dictadas creo que es una oportunidad importante para decirles esto tengo que pedirles que tengan por favor muy en cuenta que nosotros en el Exien del lado de adentro del tribunal visualizamos todos los escritos en una misma bandera de modo que si se suben 15, 20, 50 o un escrito y si son algún escrito de esos requiere una urgencia puede ser muy peligroso que si suben muchos escritos que no requieran urgencia se pueda perder de vista algo importante. entonces les pido en este punto que seamos todos solidarios y tratemos de subir los escritos que realmente consideremos importantes. Bueno esto hablo por los escritos que se suben en cámara y también en consonancia con un poquito de lo que comentan las empleadas de primera instancia que también tienen este temor cuando se suben muchos. Bueno espero haber sido lo suficientemente clara. Gracias. Disculpame y me voy a meter con el permiso de Candelaria un segundito que son dos cosas puntuales que tenía entre las anotaciones porque para preparar un poco la exposición esta me comuniqué con los jueces de primera instancia y quiero resaltar que están también en la misma línea y comprometidos tanto la doctora Silvia Danberri como el doctor Coyo Muruga que ellos me comentaron a modo de sugerencia que les diría a ustedes les sugiera de poner en los escritos digitales su número de celular de alguna manera o bien por vía mail o bien cuando los ingresa porque como estamos ante una situación novedosa se presentan problemas de gestión permanentemente entonces desde el tribunal por medio de una llamada telefónica al celular se pueden solucionar esos problemas de gestión como son por ejemplo me comentaban que se dio algunas situaciones las cuales suben mal la demanda al sistema lexien los abogados particulares entonces con una llamada telefónica de parte del tribunal a los abogados para que lo hagan correctamente se puede destrabar el curso del expediente y seguir tramitándolo otra cuestión puntual que les quiero decir es que a priori no hay ninguna materia excluida de la habilitación de espérea con lo cual después cada juega lo harán en el caso concreto pero a priori no hay ninguna materia excluida de la habilitación de espérea quería hacer esos dos comentarios nada más que me habían quedado en el dinero perdón Carmen no, está bien bueno buenas tardes hola bueno voy a ir muy cortita se corta porque creo que no sé si se hola se escucha hola ahí está se corta vamos a dar un poquitito más de tiempo por ahí hasta las menos 5 podemos estar tranquila bueno bueno yo lo que les quería comentar es un poco cuáles son las acciones que en el marco y en el de naturaleza previsional que en este marco de feria extraordinaria que no tiene precedente judicial en nuestra historia son las que actualmente se están ingresando y se están habilitando en los juzgados más que nada en lo que tiene que ver con previsional la mayoría de de las acciones son todos amparos con planteos de medidas cautelares innovativas en donde se plantean generalmente los casos de suspensiones o y bajas de beneficios previsionales que ya se estaban cobrando por medio del ANSES justamente este fallo que les comento es una cautelar innovativa dictada en la causa Cafaratti en un amparo donde se pidió como cautelar que se restablezca el beneficio previsional dado de baja y se empiece a pagar a liquidar el haber debido de marzo de este año igualmente se denunció en el expediente vía de hecho de la administración porque no había ningún acto administrativo ninguna resolución que ordenara esta situación como antecedente de la causa voy a hacer un poco voy a cerrar esta persona sufrió de jubilación en diciembre de 2017 luego de esperar bastante tiempo presentar un pronto despacho y luego un amparo por mora resolución favorable el ANSES dicta la resolución favorable a su pretensión previsional en julio de 2019 con promesa de pago en octubre de ese año en octubre de ese año la administración vuelve a suspender el pago del beneficio alegando razones de control y verificación y resuelve que en diciembre lo va a liquidar en diciembre vuelve a suspender el beneficio también alegando razones de control y recién en enero y febrero de este año procede al pago de dos haberes previsionales en marzo de este año se vuelve a suspender el pago y esta persona le dice que supuestamente ese beneficio fue dado de baja bueno presenta el amparo con medida cautelar innovativa que bueno estos son los casos que se están habilitando ¿no? ha habido un planteo de amparo por integración de haber mínimo que no se habilitó porque no se consideró ni que estaban acreditados los presupuestos establece la normativa y especialmente las acordadas de la corte pero bueno se habilitó en esta época de ¿sí? se había cortado ahí está volviste volviste ah bueno y bueno el juez habilitó para dictar la cautelar y dispuso que se corra traslado del informe del artículo 4 de la ley de cautelares a la ANSES que en este caso es facultativa y la modalidad que es interesante y que tiene que ver con cómo se está trabajando a raíz de toda esta feria extraordinaria judicial es que se puso a disposición del abogado un mail que fue brindado por el ANSES para que justamente se escritúen todos estos actos procesales en esa casilla frente a la imposibilidad de hacerlo de otra forma el ANSES contesta negando o pidiendo que no se conceda la medida cautelar justamente por las atribuciones y las facultades discrecionales que tiene para poder modificar suspender o dar de baja este tipo de beneficios ya otorgados y el juez resuelve favorablemente la cautelar y considera acreditados todos los presupuestos que hacen a las medidas innovativas como la verosimilitud del derecho al peligro en la demora el peligro irreparable en la demora como requisito incorporado por la corte en el precedente Camacho Acosta y la contracautela la verosimilitud del derecho la considera acreditada fundamentalmente porque la ANSES concedió el beneficio previsional mediante resolución y además porque había cobrado dos haberes jubilatorios en el mes de enero y febrero y además en el fallo menciona que prima facie esa situación configura un derecho adquirido también es importante porque el juez cita un antecedente de la corte tapia que menciona estas atribuciones que tiene la administración que están establecidas en el segundo párrafo del artículo 15 de la 24.241 que son estas atribuciones de poder suspender modificar dar de baja resoluciones que conceden beneficios previsionales siempre y cuando la nulidad alegada esté basada en estos actos recientemente comprobados y además se le haya dado la debida participación al interesado para asegurar su derecho a defensa y ahí también cita dos antecedentes jurisprudenciales de la Cámara de la Sala B dos amparos Pinto y Díaz análogos a este caso donde se hace hincapié justamente en la intervención administrado en la investigación administrativa para asegurar este derecho a defensa y acá yo quiero agregar también un antecedente de la Sala A que salió en noviembre de 2019 que es una medida cautelar innovativa que se llama Santos Pedro donde también se hace lugar a la cautelar dictada en primera instancia y se hace todo un análisis de los presupuestos de admisibilidad en función de la ley de cautelares por el artículo 14 bueno el juez en función de todo esto considera y advierte que en la causa no se le había dado la debida intervención en las actuaciones administrativas y que tampoco el ANSES había acreditado que estaban configurados los presupuestos del artículo 15 que podían llegar a generar razonabilidad en un supuesto de suspensión o baja bueno y en función de eso tiene acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y la irreparabilidad del año la encuentra en el carácter alimentario que tiene el haber previsional que por supuesto en este caso es fundamental para la manutención del jubilado que no contaba con ningún otro ingreso que le permita su subsistencia y la contracautela por supuesto es juratoria bueno esto es uno de las así lo conté un poco rápido pero bueno esto es uno de los fallos uno de los tantos fallos que están saliendo como medidas cautelares en esta feria que tienen que ver justamente con estos casos de suspensiones de beneficios previsionales hola hola que herida y de y de habilitación para atender estas situaciones que que son de urgencia estamos trabajando como decía victoria fundamentalmente con todas estas herramientas informáticas que creo que van a ser llegaron para quedarse y que bueno y que vamos a modificar un poco la forma de ejercicio también de la de la abogacía de implementar la firma esta firma electrónica el documento electrónico bueno y el código nuestro código civil que que ya desde la subsanción lo viene previendo el documento de la firma electrónica así que bueno esto es más o menos ese fallo que en síntesis que estas cautelares que están saliendo en materia previsional bueno gracias gracias Candelaria no aparte lo que hiciste es un resumen perfecto de cuáles son los puntos que está teniendo en cuenta el tribunal para habilitar ferias o sea porque un poco también también nos han llegado al instituto como sugerencia sobre todo de los juzgados de primera instancia y lo hemos sugerido al resto de las colegas que hacen previsional que ojo con esto de lo que subían y también el otro día nos decían bueno ya que no podemos frenar que suban y suban porque están con tiempo y están moviendo gente que nunca movieron esto me hago cargo porque me lo contaban y lo digo yo no lo dice el tribunal nos decía están subiendo y un poco lo que decía Vicky también esto de que se pierda lo importante en lo que suben en la bandeja de este mail que está hecho para las recepciones de las demandas que ingresan también si vieron demandas de reajustes de haberes y lo que hacemos en estos casos o otras demandas es justamente de contestarles el mail y pedirles a los abogados que nos justifiquen la urgencia obviamente en el marco de lo dispuesto por la Corte y por la Cámara como para poder sortear el expediente y darle curso porque aparte a lo que dice Cande agrego que por ejemplo con todas estas por ahí hay apelaciones que se tramitan son expedientes papel que tienen apelaciones digitales y que entonces para evitar el traslado del expediente papel se forman incidentes que mandan de manera digital la manera que también tenemos con los juzgados de primera instancia de avisarnos es también por ejemplo en Cámara al mismo mail donde entran los recursos directos en Cámara y recursos de quejas y entonces el temor es esto que la cantidad nos haga perder lo urgente lo importante y perdón y otro tema por ahí para aclarar a los abogados que el mail de ingresos de demandas es solamente para subir para mandarnos el formulario no la demanda y toda la documentación eso después una vez que nosotros le contestamos los datos del expediente que fue sorteado a qué juzgado se asignó y cuál es el número de expediente ahí ellos pueden a través del sistema subir el escrito y toda la documentación pero esto es justamente para evitar que ellos piensen que en ese mail mandan todo la demanda la documental y se queden tranquilos pensando que ya cumplieron y no perfecto una pregunta más que nada para Candelaria porque de primera instancia acá me están preguntando si están habilitando instancia para regulación de honorarios o sea hay dos casos que me están planteando uno es que ya tenían sentencia firme y quieren pedir la regulación de honorarios y otra de regulación de honorarios que pidieron antes de que empiece el tema de la feria claro en este momento lo que es regulaciones de honorarios no se está habilitando si se está habilitando cuando ya está el honorario dado en pago o ya está dispuesto para hacer la transferencia en esos casos sí por ahora no hubo tampoco muchos planteos de eso pero los planteos que fueron para que liberen los fondos que ya estaban dados en pago eso sí salieron y de hecho se efectivizaron se mandaron los oficios al mail del banco y muchos ya se cumplieron y se hicieron efectivos bien bueno muchísimas gracias Aníbal algo para agregar si me permitís Erika en relación a esta pregunta si bien era para los jugadores de primera instancia en la cámara sí estamos habilitando feria para regulación de horario de hecho habilitamos ante dos planteos concretos de dos abogados concretos en causas que no eran previsionales pero entendemos que el carácter alimentario del honorario habilita la la posibilidad de trabajarlo durante la feria habilitamos y lo resolvimos o sea son casos que ya lo habilitamos y ya lo terminamos digo porque lo que dicen es correcto cada juez tiene la facultad conserva la autonomía absoluta de entender o valorar cuando se habilita y cuando no cuando proceda ante el caso de un último y cuando no el criterio nuestro por lo menos el mío y el de uno o dos colegas más que entendimos en el caso ese fue que habilitamos para regulación de horario y lo regulamos buenísimo bueno le agradecemos gracias por su tiempo gracias por la generosidad creo que todos coincidimos bueno seguramente nos quedamos con un montón de preguntas y tiempo y por ahí los volvemos a invitar si sigan la cuarentena vamos a estar el tiempo si no no y gracias gracias por el tiempo a los tres gracias a doctor Pineda por la buena predisposición sabemos que están creo que más en la cámara que en su casa así que gracias por haber llegado a su casa y brindamos tiempo te agradezco y tenemos mucho trabajo y uno lo que lo revela y le da bronca también es que ese trabajo y ese esfuerzo diario no solo mío sino de todos no se vea o por lo menos no se vea en la medida de que se hace estamos hablando de que dictamos 14.000 sentencias en 2018 creo que en 2019 estuvimos en 9.000 sentencias o sea esto se produce o se logra por un trabajo comprometido y profesional no solo de los jueces sino de los funcionarios y los anclados por eso creo que es necesario mostrarlo porque le decían a la esposa del rey que no solo tiene que ser buenías sino que también tiene que parecerlo bueno nosotros como poder judicial no solo tenemos que ser eficaces sino que tenemos que parecerlo y ustedes son los usuarios de este sistema entonces tenemos que comentárselo te agradezco la convocatoria y creo que hay que hacerlo de forma frecuente sistemática por un lado para que nosotros rendamos cuenta pero este contacto esta interacción es importante porque es la manera en la cual nosotros nos hacemos de su planteo de sus inquietudes y así de forma conjunta podemos avanzar y ir buscando soluciones a los distintos planteos yo lo que quiero dejar en claro que los jueces federales y bueno y las funcionarias también y los empleados entendemos la situación del abogado particular entendemos la situación del ciudadano y dentro de las limitaciones que tenemos por la pandemia por las medidas sanitarias que impuso el poder ejecutivo el ministerio de salud tratamos siempre de subir la vara y de incorporar mayor actos profesionales o sea en ese sentido descansen tranquilos que lo vamos a hacer bueno gracias gracias a todos bueno al que le interesa y gracias a los tres muchas gracias 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 por ver el video.